¿Quién eres en realidad? La neurociencia estudia la complejidad del cerebro humano y dará respuesta a muchas de nuestras preguntas. El conocimiento integral del ser humano pasa por el estudio del sistema nervioso y su conexión con los diferentes procesos mentales, como la conciencia o los sentimientos. El neurocientífico aborda el estudio del cerebro, médula espinal y redes neuronales desde un enfoque multidisciplinar, combinando las ciencias básicas, experimentales y formales. La neurociencia ocupa un papel central en la medicina actual. Estudia los trastornos y enfermedades del sistema nervioso, como el Alzheimer o el Parkinson. Envejecer con salud es el reto más ambicioso de la neurociencia. Su interacción con disciplinas como la inteligencia artificial, robótica y sensores inteligentes favorecerán el desarrollo de herramientas para la rehabilitación neurológica. Con la llegada de la inteligencia artificial, la neurociencia aplicada supone un antes y un después en la humanidad. ¿Te imaginas poder introducir conocimientos en el cerebro como un idioma? ¿Y si también fuera posible leer nuestro pensamiento usando el iris ocular? La proyección profesional de un neurocientífico es una de las más prometedoras. Tiene salidas en diversos sectores y ya es considerado un profesional referente en el conocimiento del ser humano en todas sus dimensiones. Prestigiosas universidades de Estados Unidos y Reino Unido imparten ya el grado de Neurociencia. Y la Universidad Carlos III de Madrid será pionera en España en ofrecer esta titulación. El grado, íntegramente en inglés, ofrecerá la oportunidad de estancias en el extranjero de hasta un año de duración. Las instalaciones de la nueva Facultad de Ciencias de la Salud se situarán en el campus de Getafe y serán el epicentro de relevancia científica e innovación tecnológica sin precedentes en España.